¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Alguien que nos ayude! ¡Un villano cruel y despiadado nos tiene atrapadas! ¡Sí! ¡El más malvado y feo que se puedan imaginar! ¡Ayuda! No se preocupen lindas princesas, yo las voy a rescatar Nosotros, quisiste decir Sí, nosotros, el valiente, el intrépido, sensacional, Aladín Ah, y Tiana Quítate que yo iré a su rescate, tú nomás bla 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 ¡Ayuda! 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 Yo iré por ti, Elsa, en mi alfombra mágica ¿Y yo qué? Ay, perdón, es que ella Deja eso para después, Aladín ¡Vamos por ella! ¡Te tengo, malvado bebé! Yo las liberaré Esto es muy difícil ¡No puede ser! ¡Tienen miles de casimeritos! ¡Niños! Niños, hoy llega alguien nuevo a nuestra guardería Ella es... Tinkerbell ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, señorita! Ya va este de galán otra vez Por favor, háganla sentir en confianza Recuerden cómo nos da miedo el primer día Sí, Nana Hola, yo soy Elsa Y cuando sea grande... Voy a ser la reina de hielo Sí, pero ahorita eres más la princesita de cubitos de hielo Tiana, ya habíamos platicado sobre esas bromas Oh, perdón, Nana Mejor preséntate con Tinkerbell ¡Hola, Tinkerbell! Yo soy Tiana A mí me gustan los pasteles y los flanes Y de grande quiero ser la mejor chef de todo el reino Ahora solo hago pasteles de lodo y plastilina Pero también se ven muy ricos Aunque sean chuecos ¡Me encantaría probarlos! Yo soy Aladín Pero puedes llamarme Al Soy un experto volando en alfombras mágicas Uy, sí Para el todo los cojines de la sala son alfombras mágicas E incluso los trapos viejos de la cocina Cuando sea grande me voy a ir volando por todo el mundo Quiero conocer las catataras, aves del paraíso Ay, se dice cataratas Y luego al desierto y a la selva Para conocer a los changos y a las cebras Pero las cebras no están en la selva, sino en la sabana Uy, ¿y por qué quieres conocer a las cebras? No lo sé, me gustan por rayaditas Bueno ya, solo faltaste tú Bella Preséntate Ahm, yo me llamo Bella Mi papá es un gran inventor y siempre está muy ocupado Por eso me regala muchos libros de cuentos Y me trae aquí para estar con mis amigos Bueno Tinkerbell, ellos son tus nuevos compañeros Sé que tal vez ahora puedas sentirte un poco extraña entre todos nosotros Pero ellos te van a ayudar a sentirte como en casa ¿Verdad chicos? Sí Te dejo con ellos para que se sigan conociendo ¿Y tú? ¿De qué reino vienes? ¿Por qué tienes alitas? Eres como una mosca, pero en bonito No, yo soy un hada y vengo del país de nunca jamás ¿Nunca jamás? ¿Nunca jamás me lavaré los dientes? ¿Nunca jamás me comeré la sopa? No, se llama el país de nunca jamás porque ahí nunca jamás serás grande Siempre serás un niño ¿De verdad? De verdad y ahí también viven los niños perdidos Los piratas ¿Piratas? Me encantan las historias de barcos fantasmas y piratas barbones con pata de palo A mí también me gustan mucho las historias de piratas En especial cuando a Garfield lo persigue el cocodrilo Y ahí también viven las sirenas ¡Ay! ¡Las sirenas! ¡Qué lindo! Son las criaturas más lindas y buenas de todas Pues yo conozco unas que no son así Las sirenas pueden llegar a ser malas y envidiosas ¡No te creo! ¡Ah! ¿No me crees? Pues solo hay una manera de averiguarlo Hay que empezar nuestra propia aventura para buscar sirenas Síganme, yo las guiaré porque yo soy el mejor pirata de todos los mares chiquitos Y grandes Con él al mando nos vamos a perder ¡Vamos! ¡La aventura nos espera! ¡Todos al estribor! ¡Bella! ¡Suelta las velas! ¡Sí, Capitán! ¡Tiana! ¡Eleven anclas! ¡A la orden, Capitán! Bueno, y choqueo Asegúrate de no ver ningún barco pirata enemigo Enseguida, Capitán ¡Ah! 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 Tinkerbell ¿No sería mejor que yo dirija el barco? Yo soy todo un pirata y creo que yo debo ser el líder ¡Claro! El Pache te hizo todo un pirata ¿Tú sabes dirigir un barco? No, pero puedo aprender ¿Tú sabes guiarte siguiendo las estrellas? Ah, ¿ellas tienen las direcciones? Yo pensé que solo eran para que el cielo no estuviera a oscuras Y lo más importante, ¿sabes llegar a la Isla Perdida? Ah, no Ok, entonces yo seré el Capitán ¿Listos, tropa? ¡Listos! Próximo destino, la Isla Perdida ¡Eh! Llevamos horas en el mar ¿Ya vamos a llegar? Ay, yo ojalá que estemos cerca porque yo creo que ya lo voy a... Este es muy raro, ya debimos de haber llegado Estoy segura de que esta es la ruta Ah, con que las estrellitas no te dijeron muy bien cómo llegar, ¿eh? No la molestes, Aladín Tinkerbell ¿Qué nos espera en la Isla Perdida? Ahí puede haber de todo Quizá un monstruo con un solo ojo Cerdos voladores Lo que se te ocurra Pero todo puede ser muy aterrador Además de las sirenas malvadas o un pulpo robabote ¿En serio? Pero si logramos pasar todos esos peligros Tendremos una gran recompensa ¿Qué es? ¿Qué es? Cuenta la leyenda que en lo más profundo de la isla Está escondido un tesoro de dulces y chocolates interminables Son de los sabores más extraños que se puedan imaginar Pero su sabor es delicioso Por eso todos quieren robarlos ¡Guau! Yo creo que ahorita ni uno de esos dulces mágicos me podría quitar las ganas Pero llegar ahí no es nada fácil Ese tesoro está custodiado por una criatura hasta ahora desconocida ¿Por qué? ¡Nadie ha sobrevivido! No, no Esto ya no me está ajustando Creo que ya quiero volver Tranquila, linda Elsa Yo te cuidaré ¡Aladín! ¡Cuidado! Tropa, tenemos que salir de esta tormenta Bella, baja las velas Diana ¿Tiana? Ay, creo que ya no voy a poder Eso no nos ayudará mucho Elsa, Ben, sostén el timón y Aladín Ayúdenme Ya no puedo sustenerme ¡Oh! ¡Allá voy! ¡Resiste! Ya no puedo Tengo las manos resbalosas Es que me sudan cuando... ¡Tengo miedo! ¡Aladín! ¡Aladín! ¡No! 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 ¿Qué sucedió? ¿Dónde estoy? ¿Ya me morí? Nunca me ha gustado que las presas hablen tanto ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? No sabes con quién te metes Yo soy Aladín A mí no me importa quién seas Eso no te va a salvar Te lo advierto En cuanto salga de aquí acabaré contigo Yo no le tengo miedo a nada ¿En serio? ¿A nada? Ni siquiera una sirena come niños ¡Ahhh! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? Yo veía todo resuelto Agua por todos lados Y mi desayuno por todos lados también Aladín cayó al mar Y ahora después de la tormenta No sé dónde estamos ¿Estamos perdidas? No hay que espantarnos más Tenemos que pensar ¿Cómo vamos a encontrar a Aladín? Sí Estoy segura que estará bien ¿No se supone que no le tiene miedo a nada? No señora sirena No me coma Yo de seguro tengo la carne corriosa Y con mucho pellejo ¿A poco le gusta la carne con pellejo? Guácala No, no me gusta Por eso como niños Porque son los de la carne más tierna Sí, pero seguro se comía puros niños Que vivían cerca del mar Yo vengo del desierto Y ahí todo está muy seco El clima La tierra Y hasta los niños Ay, ¿por qué tuve que agarrar al más parlanchín? Ahí está Déjeme ir No le gusta la comida que habla Mejor ya suélteme Y yo le ayudo a pescar unos camaroncitos Basta niño Me estás aturdiendo con tanto bla 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 No Es que no quiero que me coma Mamá Aladín Aladín, ¿dónde estás? Aladín ¿Nos escuchas? Mamá Chiro a mi mamá Rezo como niños Porque son los de la carne más tierna ¡No! ¿Qué sucede Tinkerbell? Por un momento te fuiste Sí, tenía los huevos como huevo cocido Chicas, ya sé dónde está Aladín Tenemos que rescatarlo cuanto antes Si no Si no, ¿qué? ¿Qué? Si no, se lo van a comer ¿Qué? ¿Cómo supiste eso? Lo vi, lo vi todo Pero, ¿dónde los viste? ¿Tienes un ojo de vidrio o algo así? No, nada de eso Soy un hada y tengo poderes Acabo de verlo todo como si hubiera estado ahí La malvada sirena bruja tiene atrapado a Aladín en su cueva submarina Y si no llegamos a tiempo se lo van a comer ¿Cómo que si no llegamos a tiempo? ¿Qué está haciendo? ¿Cortando las verduras? Creí que los malos se comían todo crudo No, las sirenas tienen una dieta muy estricta y no comen cualquier cosa El problema es cómo vamos a llegar ahí Ninguna de nosotras sabe nadar y menos aguantar la respiración para llegar hasta allá Lo tengo El otro día estuve leyendo un libro de pósimas Un libro viejo que le pertenecía a un niño llamado Henry O Harry O algo así Aquí lo traigo ¿Serio traes un libro en este momento? Claro ¿Qué tal si me aburro? ¿Qué dice el libro? Aquí está Pósima branquialgas A ver, déjame ver Aquí dice que con esto vamos a poder respirar bajo el agua Y nadar más rápido que un calcetín No, dice delfín ¿Y cómo vamos a hacer eso aquí? Ah, eso Ah, eso déjenmelo a mí Que yo nunca salgo de casa sin mi olla y mi cucharón A ver, ¿qué dice aquí? Marinar Ajá Y luego Dejar en mayo maría Dos cucharaditas de sal de mar ¡Y listo! Esto es pan comido Ya quedó No sé si me salió muy salada porque no la pude probar Pero ya está lista ¿Quién será la primera? ¿Un voluntario? Muy bien Elsa Así se habla ¿Qué? ¿Me dejaron sola, malvadas? Yo que tú cerraba los ojos y me tapaba la nariz para tomarme esto Ok, aquí voy Ah, ¿sientes algo diferente? ¿Ya te dieron ganas de nadar? Oigan, no se siente nada Yo... Ay Ay, no puedo respirar ¡Aviéntate al agua! ¿Qué dijo? ¡Que se siente mal! ¡Ay no! Ya la envenené sin querer Chicas, estoy bien Solo necesitas estar en el agua para estar bien Vengan ¿Cuánto tiempo dura ese efecto? Ay, aquí dice que una hora Si se hace bien Y obvio como la hice yo Claro que está bien Entonces no perdamos más tiempo Hay que tomarla todas juntas Oye, tenías razón Esto es genial Chicas, hay que concentrarnos Empecemos a nadar Yo creo que es para acá Síganme Ya alcanzó la cueva ¿Es por allá? Por favor, sáqueme de aquí Le juro que si me saca Me voy a comer todas mis verduras Y voy a hacer mi tarea Pero no me coma ¿Y eso a mí de qué me sirve? Quizá lo de las verduras Así no como tantos carbohidratos Porque se ve que te gustan las papitas Ay, sí Esas papas que me dio al horno Estaban muy ricas Gracias Qué bueno que te gustaron No, pero ya basta No importa cuánto supliques Te voy a comer Y no importa cuánto grites Porque nadie te va a escuchar Me parece que en eso te equivocaste Malvada sirena bruja ¿Qué hacen ustedes aquí? Vinimos aquí a salvar a nuestro amigo Aladín ¿En serio? ¿Con esa cuchara? Mejor dámela para revolver el caldo ¿No vas a salirte con la tuya, malvada sirena? Y yo que creí que las sirenas eran lindas, buenas Y cantaban hermoso Y veo que tienen los pelos tiesos Y la piel de pescado ¡Yuk! Pues qué ingenua fuiste, pequeñita Y los pelos tiesos eran los tuyos Yo soy joven y bella Y comer niños me sigue siendo más bella Por eso ahora en vez de solo tener este bocadillo de Aladín Tengo tres niñas más que preparar ¡Ey! ¡Tú no vas a ningún lado! ¿Ahora, chicas? ¡Mocosas! ¡Déjenme en paz! Ya verán cuando todas estén en la olla ¿No que no servía para nada? ¡Toma! 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 ¡Hay que amarrarla! Esto te enseñará a no robarte a los niños ¡Me vengaré! ¡Ya verán! Aladín ¿Estás bien? Sí, linda Elsa Todo bien Gracias por rescatarme Para la próxima te agarras más duro Para no tener que ir a salvarte, ¿vale? O quizá a la próxima no vomitas tanto y me ayudas ¡Ay! Ya vas a empezar a molestar de nuevo No, tú empezaste ¡No! ¡Tú empezaste! Niños ¡Ya vamos, nana! Bella, tu papá ya está aquí Adiós, chicos Ya me tengo que ir Adiós, sirena malvada Tinkerbell ¿Qué te pareció tu primer día? ¿Te divertiste? Sí, me encantó ¡Ya quiero seguir jugando! Me alegro mucho Pero por hoy ya se terminó Es tiempo de ir a casa Adiós, chicos ¡Me divertí mucho! Adiós, Tinkerbell Nos vemos mañana ¡Esa es mi señal! ¡Ya me voy! ¡Hasta mañana! Adiós, tiana Ey, creo que nosotros podemos ir por un helado ¿Qué dices? Ay, Aladdín Tú nunca vas a cambiar Hasta estoy pensando en que no debimos rescatarte ¡Ay, no! No digas eso No te imaginas cómo eras de sirena malvada Tú no viste su cabello en forma de tentáculos Y sus manos son largas y escamosas Esto fue todo por hoy en la guardería del palacio Mañana los niños conocerán a un nuevo amigo ¿Te imaginas quién será? Descúbrelo en el siguiente capítulo de Princesitas Disney ¡Hasta la próxima! ¡Hola, amigos! Para suscribirse a nuestro canal Al final de cada video aparecerá en la esquina superior derecha El botón de juguetes fantásticos ¡Sólo debes dar clic y listo! ¡Te has suscrito! Podrás ver nuestros nuevos videos y otras novedades ¡Hasta luego!